Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenshi Hoy tenemos un viaje a una ciudad misteriosa en la que necesitamos conseguir prótesis Como sea para nuestros tuyizos, vamos a verlo Necesito Un cofre Para guardar cosas Ah no, espérate, ¿la comida? Tampoco No hay comida por ningún sitio No, estamos tiesos de comida Venga, Kaji que mismo Vente para acá, hasta luego señores Hola buenas, aquí están los tuyizos y heridos y todo eso como los nuestros Y aquí, y aquí quien vende Tú, tú Vale, enséñame lo que tienes Tiene unidad de CPU, que igual te la he comprado yo Te compro la carne Te compro la carne vuelta Los cubos de comida Vale A ver, construir, hemos dicho que queríamos construir un cofre De almacenamiento Depósito Arca de metal Solo necesitamos una placa de hierro Vamos a colocarla por aquí Ahí está, confirmamos ¿Tienes un arca de hierro tú? ¿Una placa de hierro? Por supuesto que una placa de hierro Me vale Pues vámonos Hacer esto Todo bien, todo correcto Una cosa, Ruka Echar un vistazo aquí Bah, carne putrida No A ver Acajig Esquiva Me encanta el bug de Hobbs No, no, no Ruka, tú no Me encanta el bug de Hobbs Que no se quiere subir la cama Ahora Ya va, Win-Win Déjame Quiero hacerlo yo Vale, hay que prepararse para el viaje ¿Cuál es el objetivo de hoy? Muy sencillo Estamos En Gatún Aquí Luto hemos visto que no Pero por aquí había una ciudad ¿Vale? Que no nos sale en el mapa Pero la hay A verla Hayla ¿Vale? Está confirmada Así que nos tenemos que pegar un viaje hacia esa zona Para comprar Las prótesis ¿Vale? Los cojos ya están con sus nuevos miembros No, no, no Están tullidos Se quedó la cosa donde está ahora mismo No tienen eso La aventura ahora es Ir a comprar miembros Para los cojos Básicamente Pero para ello Pues obviamente No podemos hacer un viaje Con que te digo yo De esto de investigación Y cosas así O sea Vamos a dejar Lo importante Y voy a dejar la comida De momento voy a dejar toda la comida Y ahora ya iremos Iremos viendo ¿Vale? Vale Acajigue Listo Mijitón Lleva flechas Deja la flecha ahí Mijitón Ah no Que he cogido a Sam Calla Que he cogido a Sam Sam Si puede llevar las flechas Sam va bien Sam Para afuera directamente Mijitón Lleva un sable anillado Vamos a vendérselo Al señor del bar Caballo Que lleva Lleva un par de katanas Gatún Gatún uno Que podría vender también Ya que me he gastado dinero Quemao Quemao tiene que dejar aquí Tesoros Mira los tuyidos Que van a por la comida Pobrecitos Vale Quemao Con eso Es suficiente Tienes katanas también Que ni tan mal Y quede reparación Creo que Hobbes Lleva un agatún uno Y Quemao tiene aquí Un agatún MK1 Y gatún 3 Está hace 1.30 Perdón C98 de corte 1.15 de corte Vale Vamos a tradear Quemao Con Hobbes Un momentito Hobbes Te vamos a quitar Esta katana Y te vamos a dar Esta Que te la guardes ahí Vale Y vamos a vender también Con quemo o cositas Entonces caballo Este señor lo dejamos tieso Pero igual le queda un poco De tal Señame lo que tienes Te compro el pan Te compro esto ¿Por qué me he traído Yo a caballo aquí Tío Si caballo está bien Mi gitón Mi gitón Tiene que venderle el sable Te vende el sable Vale Quemao Vendele las katanas ¿Cuánta pasta Te queda a ti? 14.000 Te vende las katanas Vale Está el daro ahí Ese daro Uy Que vamos a ver Ruka Tiene una katana Y hace un 3 Vamos a dejársela ahí Vale Big daro Tenemos dos mochilas Interesante Porque Big daro Tradea con Ruka Vamos Adiós Adiós Ruka Tradea con Ruka Ahí estamos Vale Ruka Suelta esto Suelta esto Y ponte esto Vale Perfecto Tenemos flechas Normales Que se las vamos a dar Obviamente A San Que para eso las tiene Toma San Eso para ti Ahí estamos Vale Big daro Estaría ahí Ruka Tiene esta mochila Que Ya veremos lo que hacemos De momento La vas a dejar por ahí Win 1 Win 1 va bien Puede dejar la piel En todo caso Deja la piel ahí Win 1 Vale Ruka A ver si me cabe la mochila Tira para allá Faka Faka Como vas tú Tú vas bien Venga Digna Tú vas bien Blanc Va fenomena Adriana Va fenomena Jackson Va fenómeno Sun Va fenomena Cartucho Deja las Las pieles Slowline De hecho tengo los Estes Pero bueno Lo estoy dejando ahí Por Vale Pues ya está Vale Orsome Uff Orsome Todo lo que lleva aquí Tú Orsome Todo lo que lleva aquí Tú Recoge las pieles Y deja estas cosas Que son más importantes Ahí estamos Y las pieles No sé si las lleva Jorobao Si Pues dáselas Orsome Dáselas A Jorobao Tenemos falta de comida Tenemos falta de comida Slowline Orsome Tenemos a Tuso Junior Y tenemos a Jorobao Que ya no Vale Bueno tenemos algo más De alimento aquí O sea de alimento Perdón De armas aquí Que podíamos vender Pero 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 Vamos a ver Vamos al otro bar Vamos al otro bar A comprar A ver A Cají Que se ha rayado Hay cadáveres por todas Guardado automático Tengo que quitar Los guardados automáticos Vale Ya estamos de nuevo Estamos de vuelta Comercia Ahí estamos Mete los panes aquí Que vamos a comprarle Lo que falta Había otro bar No No había otro bar Pues me lo he inventado yo Esta manera se está haciendo de día O sea que vamos a poder Vamos a poder hacer un poquito más de negocio A ver si alguno por lo que sea Por lo que sea Le han traído prótesis A ver Vamos a hacer negocios Loco Te compro el este de carne Que te faltaba Vale Ahí está Pues vale Bien A ver Esta tienda tiene que estar al abrir Ya Vamos a Vamos a ir al almacén Mejor vamos a ir para allá Almacén dejo la carne Vale A Cají Lo que viene siendo todo el squad Tuso Junior Tuso Junior se va a quedar Tuso Junior se va a quedar Todos para acá A ver Escuadrones Tuso Junior Aquí Tontería bregar ahora mismo contigo Eres lento Y no es plan ¿Por qué estáis todos aquí tirados? Tomaron las camas Aunque sea Yoka 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 Jambu Venga Vale Vamos a ver Alguien que lleve cartucho Lleva Cartucho que lleva Vente para acá Cartucho Vamos a ver si nos llevamos Nos vamos a llevar Todos los cubos Y esa parte de la carne Vale Yo creo que debería ser más que suficiente Comerciamos con jorobao Ahí está Le metemos toda la comida aquí Y no sé Si nos dejamos Algún bar Tienda de armas Esto es una casa particular Entiendo Y esta tienda ¿Por qué no abre, tío? Y ahora yo me pregunto ¿Han renovado stock? Hola, buenas ¿Habéis renovado stock? No Igual cuando abran estas Vamos a darle rápido Vamos a esperar a que abra esto Ahí estamos A ver si algo ha renovado stock Este igual tiene comida Hola, buenas ¿Qué tienes? No tienes Para nosotros No tiene nada Nada de nada Tú no Y había otra Aquí Esta A ver si este por lo que sea Por un casual Dice de tener ahora Hola, buenas Buah, tiene libros Tiene librarios de no sé qué No tiene nada Nada interesante Ni prótesis Ni leches Pogatún Como ciudad Un poco Un poco chofe Porque la comisaría Ya no Y En fin Vamos a ver Por ejemplo Mijitón Vete a este bar Caballo Vete tú a este bar A ver si por lo que sea Han traído más comida ¿Vale? ¿Dónde se tiene ciudad más al norte? Sí, sí Vamos a ir ahí Estos señores están hablando de cosas Pero no me interesan Ya No voy a reclutar gente Ni nada Hola Ahora No No tienen cosas Y caballo Entiendo que Este señor Tampoco va a tener nada ¿No? No No había suerte Rey gigante Orgeador Ojo azules Oni ninja de la arena Líderes caníbales Eso ya estaría ¿No? Se cree que puede ser algún tipo de líder Menos regional Hay un líder regional de caníbales Oh mamá Ala Ya se me han venido para acá Para comer A ver Venid todos para acá Andad Todos para acá Esto yo no sé qué está haciendo Pero Venga Nos vamos De aventura Hacia acá Con un par Vale También a Kajige Que me lo dejo Barba Squad Nos vamos para el norte Venga Aliseado Nos vemos Hostia Que cantidad de bichos aquí ¿Con quién se están pegando aquí ahora? Banda de los huesos Y puedo charlar con ellos En serio Mientras pega Carne Y piel Esto me va a venir genial Carne Y piel Por cierto Jorobado Hostia Los Fuck Los Lo diré Para un segundo Parado aquí Los sacos Tíos Los sacos Fallo Vamos a comer Con jorobado Toma jorobado ¿Quién ha sido el otro Que ha cogido? O sea Todo muy igual Hostia Caballo azul Caballo Comercia Con jorobado Deja todas tus cosas aquí De hecho La espada y todo Ahí estamos Osome Las pieles Y la carne Ahí estamos ¿Quién tiene de los lisiados? El mosor ¿Qué? Le falta un brazo Vale Pues el mosor Veinte aquí un segundo Están pegando un palizón Al de la banda De los huesos Hasta luego Hola Emosor Emosor Comercia Con jorobado Ahí estamos Venga Y ya Te vuelves Para casa ¿Hemos dejado comida? Sí Pocas Sí Pero bueno Aquí pueden seguir comprando Así que No nos preocupan demasiado Por supuesto ¿Quién está cogiendo esto? Cajigue ¿Vale? Vamos a seguir dejando las cosas en jorobado Porque why not Toda esta carne nos va a venir genial Para el viaje Hacemos campamento Y cocinamos la carne en un segundo En un momento que tengamos Que tengamos Follón Este ya está Y este no Pero ya sí Comerciamos Pieles a saco Que no se diga que no Vamos a sacar pieles de aquí Y Nos Vamos Ahora sí Estamos todos Nos vamos a Aquí arriba Vámonos señores De camino Corre Que vienen Que vienen y no hay tiempo De pararse ahora Guardia Igual os puteo Sabéis Pero Hostia 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 Chaval Pasad Aquí Aquí todos Es que no quiero perder tiempo Con la Con la araña Gigi ¿A dónde vas? Venga Por esta araña Señores Mandíbula Mandíbula de animal Vale No, 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 no ¿Por qué gritas? Hostia Porque igual se lo están matando Araña Piel ¿Qué es eso? Es que no puedo No puedo hacerle Click A ese señor Y esta araña A ver Si nos reventaron La araña roja Esa No quiero ni pensar Vamos a ayudarle Muere bicho inmundo Va por él Parece que son blandos Creía que iban a ser Igual de tochas Que las otras Pero va a ser que no F Vamos También Contra una Ya, ¿no? Pero si lo que quiero Es evitar daños Ni más ni menos Leviathan Ni la había visto Está como bugueado Pero no me voy Ahora no es momento De pararme A experimentos Con leviatanes Ni de coño Vámonos Equipo Por favor No os separéis Te dan hambre No, no, no Eso es picudo Eso es picudo Eso es picudo Uy No entiendo Lo que han querido Hacer ahí Pero vale Te lo compro Mientras no me ataque Dale una pierna O algo Pobre caja Pues Tuso Tenía una ¿Os acordáis Como en el gorilo? El puto Vale En el mapa Parecía que estaba Más lejos Pero realmente El camino Tampoco Está siendo Dilo muy fuerte Barba Que verás tú Ahora Las risas Laguna de pisos Las traducciones A veces Son como Ok Lo que tú me digas Por ahí Tiene que estar La ciudad No me preguntéis Donde exactamente Porque no lo sé Pero sé que porque hay una ciudad La cosa Toda esta charla Sobre el maestro Sabandija Hoy día Nunca pasa de moda Se me ha bugueado Acajigue Se ha bugueado Ok Ese por acá Acajigue Lo salvamos Ahora no leemos Lo que han charlao De hecho Podemos leerlo Perdón Diálogo Sabes que Escuché que Lo he brindado Estas son en eso Aparte de eso Toda esta charla En el someto Sabandija Nunca pasa de moda Te estás riendo De nosotros Contigo Nunca puedo saberlo Quemao Y mi hitón Ojito a la conversación ¿Sabes? ¿Por qué Porque los esqueletos Porque los esqueletos Riempos dentro Estamos demasiado Deprimidos Para reír Hacia afuera Y no puedes Simplemente Reiniciar Cuando estás Demasiado deprimido Si Pero entonces También reiniciamos Todas nuestras habilidades Oh shit No, no, no No es plan No es plan No es plan De reiniciar Todas las habilidades Ajá Y con Oternitas de leyendas Como Cat Long Se están pegando Por ahí ¿Quién con quién? Bandidos gorilo Con zángano De la caravana Estos señores Van Con O sea Son artistas marciales Pasando Son maestros A ver Un segundo Quiero ver las estadísticas De estos señores Yo que sé Uno cualquiera Bandido gorilo Uff Arte marciales 33 Fuerza 33 Somos mejores Pero No me la voy a jugar Olvida el maestro Se ha bandido Piedra de arco Ninguno es comparable Con Cat A Cat Long Cat Long era el demonio Ese que Que Por donde entramos Ahora Descubierto Strange Town Ahí la tenemos No la veo pero por ahí tiene que estar cruzamos por aquí a ver, nos juntamos equipo me cago en la leche ahí está, perfecto podemos ir podríamos dar una vuelta pero bueno, podemos cruzar por aquí ya directamente venga, cruzamos por aquí con un par vengan a dar todo el mundo a subir esa habilidad de nado, menos quemado que sube la habilidad de andar nunca los habéis visto líder del segundo imperio algún día me tengo que empollar el el lore del juego, a ver si saco de un rato vamos, estamos todos estamos todos estamos todos strange town nos acercamos a strange town ostión y tan strange tú esto es miniaturón esto es miniaturón el grupo hay en plan oh dios mío que es esto ahí estamos ah vale digo por donde se entra os imagináis que son hostiles no, no tiene pinta este señor va aquí tan tranquilo este señor también guardia ninja vale todo va bien no son hostiles algún ritual de iniciación hola buenas na vale tienen tiendas tienen bar tienen lugar para descansar tienen tiendas de armas armas de rango de esto de ingeniería vamos a dejar todo el mundo aquí y a caljigue por ejemplo por poner a uno vamos a charlar bienvenido comprador hola gracias muéstrame tus mercancías tienes armas y armaduras y si lo sé pero ahora mismo mi dinero es prioritario para otra cosa vamos a entrar aquí supongo porque no veo más lugares donde podrían tener de esto hola buenas vamos a ver es un lore hermoso enseña lo que tienes oh prótesis bienvenido al mundo maravilloso de las prótesis venga vamos a ver tenemos pierna sigilo nadando punto de salud 55 tampoco tiene gran cosa de piernas uuuu mamá que tiene el libro antiguo tú damelos todos ya conocido ya conocido ya conocido damelo 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 y damelo vale eso por ahí y ahora necesitamos lo primero mirar que ubicación vale esa torre 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 allá arriba y torre ahí vale eso por un sitio y ahora lisiados pierna izquierda pierna izquierda brazo izquierdo brazo izquierdo pierna derecha dos piernas izquierdas una pierna la edita de la compra ahora bueno vengo por dos pierna izquierda una pierna derecha y dos brazo izquierdo a ver yogur tomate lechuga pepino pierna izquierda ay dios estándar prototipo estándar alto a ver alto pierna derecha pierna de sigilo pierna derecha nos hace falta una ¿no? que era la de la de yoka pierna derecha venga esta misma sigilo carrera 3% nadando tal tal izquierda derecha va a ser esta luego tenemos una izquierda estándar dos izquierda estándar 55 100 izquierda estándar e izquierda estándar ya necesitaríamos brazos ¿no? los dos brazos izquierdos brazo izquierdo y brazo izquierdo vale pasa que estos brazos tampoco son nada del otro mundo esqueleto arm left corta cerradura nadando robo punto de salud 100 punto de salud 55 75 100 robo nadando forzar cerradura como es que el retanazo a 5,000 years old 100 punto de salud pues esta parece la mejor estándar estándar tienen que ser izquierdo los dos lo voy a mirar otra vez para no liarla brazo izquierdo sí pues brazo izquierdo estándar brazo derecho brazo izquierdo brazo izquierdo son los dos iguales así que compramos eso y no tienen nada más bien chicos hemos conseguido las prótesis ahora tenemos que hacer el viaje de vuelta esperemos que no sea muy accidentado porque si no pues vamos a tener en riesgo bastante de las cosas que hemos conseguido aparte aparte del loot que hemos conseguido con los libros de investigación y los proyectos de ingeniería en fin hasta aquí el capítulo de hoy ya sabéis que como siempre me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir suscribíos por aquí que estará el icono del canal el capítulo anterior lo tendréis por aquí y el capítulo siguiente si queréis saber lo que pasa lo tendréis por aquí cuando esté disponible y hasta entonces chicos muchísimas gracias por estar ahí nos veremos en el próximo vídeo y adiós ¡Suscríbete al canal!